Es una noticia agradable, pero me preocupa también que CNASA llegó a dos millones de gente asegurada. Entonces, yo veo que hay países ricos como España, el mismo Estados Unidos, que algunas veces los seguros del Estado se han caído por la abundancia de gente y lo costoso que es mantener gente asegurada. Si se logra mantener por mucho tiempo, me parece que una de las aportaciones más significativas de todos los gobiernos responsables de CNASA ha sido CNASA. No hay cosa más humana, no hay cosa más humana que un seguro a un ser humano. Si hay algo que tiene importancia, bueno, casi yo, después de la comida, un seguro viene siendo el segundo elemento necesario para un ser humano. Así que llegó a dos millones, qué bueno que se pueda mantener. Por eso es que no es bueno que los gobiernos roben, porque si los gobiernos roban, si los gobiernos roban, entonces instituciones como CNASA, SECAM, o sea, todos esos millones que se robaron deberían entregárselo para darle seguridad a CNASA. Que no inventen para otro sitio. El dinero robado debería ser entregado a CNASA, si es posible, para mejorar la calidad de CNASA, para mejorar totalmente la calidad. O sea, que esa es una de las cosas muy buenas que se ha logrado en este país. Ha sido CNASA. O sea, CNASA juega un papel extraordinario. CNASA, lo felicito. Miren, como este es un programa para gente inteligente, porque este no es un programa para gente bruta, por eso lo bruto, yo lo mando a que vean otras cosas, por eso le doy noticias como este tipo, miren. Tres manatíes que estaban en el museo, perdón, en la capital, en la... en el sitio reservado, los manatíes, se llaman Juanita, Pepe y Lupita, ya están en agua de Valle Ibe, después de permanecer ocho, dos años en el acuario nacional. El manatíes tiene la característica que es propio de nosotros. El manatíes es tan viejo como el dinosaurio. O sea, tiene millones de años de existencia. Es una especie nuestra. mayormente Cuba tiene República Dominicana. O sea, que el manatíes es una especie nuestra y está en peligro de extinción. Ahora, el acuario lo llevó a su sitio natural, pero es bellísima la historia para trasladarlo, para trasladar a ese animal en condiciones óptimas, había doce personas, entre esos ocho veterinarios y un cardiólogo de animales. Y ahora lleva un proceso de cómo enseñarla a ella a vivir por sí sola sin la comida humana. O sea, sin la mano de los humanos. O sea, que ella se la busque pero para eso hay que enseñarla porque se pasó ocho años. La historia de esos tres manatíes que se llama Juanita, Pepe y Lupita es penosa. Los tres fueron encontrados en condiciones muy graves. Heridas, heridas tenían por varios sitios. Las tres cuando la encontraron. Una la encontraron en Baní, cerca de San Cristóbal, otra la encontraron en Jaina y así pero todas heridas porque en verdad que el ser humano es más agresivo que cualquier animal. Porque, manérense ustedes, un animal tan sofisticado y que está en extinción, o sea, que está a punto de desaparecer. O sea, que esa la encontraron cuando tenía tres meses. tenía apenas una bebé y ya lleva ocho, lleva más de la mitad y se la pasó ahí en el acuario nacional. O sea, que esos son datos que este programa se atreve a hacerlo. O sea, que por eso este es un programa para gente inteligente. Algo simpático también para gente inteligente es que yo desconocía, sabía sí que Duarte había tenido una noviecita, pero no tenía la precisión del nombre de la noviecita de Juan Pablo Duarte. Le decían Nona. Le decían Nona a ella. Lluveres Álvarez. Nona. Nona no solamente fue su novia, sino que también fue su gran admiradora de Duarte, tanto como hombre que como líder de la independencia. Cosa curiosa y es que Nona nunca se casó. Murió a los 72 años. Vio el entierro de Juan Pablo Duarte, pero por suerte que Juan Pablo Duarte le había regalado un anillo que se acostumbraba mucho en ese entonces, la simbología de una relación seria era entregándole ese anillo. Lo único es que de Duarte no es una queja, sino una verdad. Duarte era extraordinariamente muy humano, pero le faltaba decisiones. Le faltó decisiones para enfrentar a Pedro Santana y si era posible organizar hasta la muerte de Pedro Santana, pero Duarte no tomaba decisiones. ¿Qué le costaba a Duarte si es que existía en él un sentimiento sólido? ¿Qué le costaba a Duarte tratar de llevarse esa nona a Venezuela? O venir aquí y casarse con nona o nona le faltaba también decisión de atreverse a coger un barco y irse a Venezuela? O sea, que Duarte realmente entre las cosas que yo veo en Duarte es que le faltaba decisiones. Duarte en ese sentido fue hasta flojo. En ese sentido, sin quitarle ningún tipo de respeto y de admiración y valorizarle la capacidad que tuvo Duarte de organizar la independencia nacional. Pero le faltaban decisiones. Hasta para eso le faltó decisiones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, hermano Manolo, lo que pasa es que nona era una mujer de la calle. era una mujer de la mala vida. Era una mujer que cobraba por su servicio. Entonces, Duarte, siendo un hombre serio, no quería formar parte. Tú me entiendes. Era más un coro. Eso fue lo que pasó, Manolo. ¿Con quién tengo el honor, por favor? David Rodríguez de aquí, de Cabrera. De Cabrera, David. David, entonces, ese dato es confirmado. Bueno, mira, David, te agradezco el dato que ha dado. Lo que saben de esto, favor de trabajar en computadora. Y luego, lo que dice David, es tan inserio, que ella no era del todo del mundo de Duarte, porque recuérdense que Duarte pertenecía a una clase rica. O sea, Duarte termina económicamente en la lona. Termina Duarte. Termina en la lona. Duarte termina en la lona, pero Duarte tenía capacidad económica. Su padre, hasta inclusive, por eso le pagaron el estudio, le pagaron un viaje a Europa para que él aprendiera francés, inglés, y además conociera el mundo, y por eso de allá vino con ideas nuevas y con la necesidad de crear la República Dominicana. O sea, que Duarte no era así, pobrecito, pobrecito. Entonces, si dice David de Cabrera que ella no era del todo así, de un estatus, pero yo me atrevería a decir que también le faltó decisión. A Duarte le faltó decisiones en muchas cosas. Una llamada. Se fue. O sea, a Duarte le faltó decisiones en muchas cosas. Le faltó muchas decisiones a Duarte en ese sentido. Le faltó muchas decisiones. Da pena realmente que Duarte le faltara eso. Quizás eso fue lo que hizo que se diera un Pedro Santana, Buenaventura Báez, un Lili, porque le faltaba. Y para que ustedes vean por qué Pedro Santana mata a Sánchez, porque Sánchez tenía decisión, tenía sentido militar inclusive. Vamos a escuchar la llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Baja el televisor. Baja un poquito el televisor. El televisor, bájalo un poco. Ahora sí. Se fue. Se fue. Entonces, eso, ese dato, hay que confirmarlo. El dato de David, hay que rebuscarlo y confirmarlo, ¿eh? Porque en la historia las cosas son así. Tú tienes que confirmarlo, reconfirmarlo, porque fácilmente estamos opinando y en vez de aportar, estamos haciendo daño. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Mira, yo apoyo a David en lo que él dice, porque yo una vez escuché a mi abuelo, mi abuelo siempre me decía eso, pero como no estaba confirmado en los libros, yo dije que fue cosa que le pegó. Con los cuernos, él andaba siempre juntos, entonces, el otro le pegó los cuernos y con Nona, que entonces, este, Duarte, Duarte suelto eso en banda, era una mujer de la vida, era una mujer que, tú me entiendes, Manolo, era una mujer que no era una mujer de la casa, entonces, yo creo que fue Pedro Santana que cometió el acto. Ok. Manolo, ¿me escucha? Sí, repíteme otra vez. Mira, lo que pasó fue, tú sabes que Duarte andaba con un glomerado, al ser padre de la patria, andaba con un coro, entonces, más o menos, uno de los amigos de él, el que tiró el cañonazo, ¿cómo se llama? Está bien, está bien, sí, se supone que le he hecho el caño con ella. Ok, hermano, gracias por tu opinión, sabia, e inteligente. Miren, señores, ¿por qué los puertorriqueños, en las selecciones de...